¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días, bienvenido. Con el gusto de siempre, mi querido Alejandro, de estar contigo y con tu audiencia. La audiencia que también espera tu comentario. Esta semana, Armando, se ha hablado mucho de la crisis de agua en el Valle de México, en el Valle de Toluca, el sistema Kutzamala, pasando por uno de los peores momentos de su historia moderna. Sí, por supuesto. No escapa nuestro querido Toluca de esta crisis hídrica en la que estamos viviendo, fundamentalmente debido al asignamiento que vivimos en esta zona del país y fundamentalmente, por supuesto, la segunda causa y la que no tiene perdón, el desinterés absoluto de todas nuestras autoridades. La Comisión Nacional del Agua, por supuesto, CAEM, la Comisión de Aguas del Estado de México, y en el caso nuestro, muy local, Agua y Saneamiento de Toluca. Te pongo en antecedentes. ¿Tú sabes cuál fue la última autoridad municipal que hizo una gran obra en términos hídricos y de saneamiento en Toluca? Caray, ¿cuál sería, Armando? No lo sé. Pues fue la bóveda alternativa del río Verdiguel que construimos hacia el año 2004 y 2005 en el centro de Toluca. Oye, pero 2005. Con ella, así es, con ella salvamos el edificio que hoy se encuentra en la casa que fue de los Barbabosa, en donde se encuentran los antiguos cines paramuscipales, porque sin esa bóveda alternativa, ese edificio y los que están a espaldas de ese, como son la papelería El Venado y algunas otras comercializaciones en el centro de Toluca sobre Independencia, hubieran colapsado el día que quedó inhabilitado el edificio al que hacía referencia. Si los siguientes ayuntamientos de 2006 a la fecha hubieran continuado con ese trabajo, al igual que los pozos de absorción que a la entrada de algunos fraccionamientos en la parte oeste del municipio construimos, hoy tendríamos garantizado el acceso al agua potable al 100% de la población de por vida. Sin embargo, la mayor parte de quienes me sucedieron en el cargo establecían que yo fui muy tonto porque meter tubos abajo de la tierra no lucen y no te lo agradece nadie. Hoy creo que si ese tramo de la bóveda alternativa se hubiera continuado hacia la glorieta de la marina o de los maestros, en donde termina Paseo Matlasinca, construyéramos una conexión hacia la piedrera que a muchos les da por decirle Parque Libanés la puntada y ocurrencia de uno de los periodos que sucedieron al mío y precisamente en la piedrera construyéramos un reservorio, podríamos distribuir perfectamente a toda la zona norte del municipio del vital líquido. Si por otra parte se hubieran seguido en la construcción de campos de pozos de absorción, como lo hicimos en aquel 2003-2006, sobre la avenida Las Torres, aprovechando que cuando se construyó brillantemente por el gobierno de la República encabezado por Carlos Salinas de Cortari, no se le dotó de drenaje pluvial, pues estaríamos inyectando agua, filtrando agua a los mantos freáticos. La construcción por otra parte de un reservorio en los excesos de escurrimiento del volcán Chinanteca evitaría no solo las inundaciones en las colonias del seminario, en todas sus secciones, en la calzada al Pacífico, en alpinismo y avenida Independencia, y podríamos surtir también de agua perfectamente con ese reservorio en una de las minas ya clausuradas a la parte sur del municipio. Sin embargo, te reitero, todos los alcaldes que me sucedieron establecían que como ellos son muy listos, no iban a derrochar enterrando tubos o construyendo infraestructura hídrica. El único que me hizo caso y que por lo menos en el discurso durante la campaña y los años que duró en el cargo fue el doctor Raimundo Edgar Martínez Carvajal, con un proyecto que si bien no se llevó a cabo, no se implementó, establecía ese viejo anhelo de agua potable al 100% de la población de por vida. Hoy la crisis que se nos avecina es de magnitudes apocalípticas y en los próximos meses, mi querido Alejandro, estaremos viendo pleitos en Toluca. Espero que sean los menos por unas gotas del vital líquido. Estaremos viendo cómo se pelea la ciudadanía, el suministro a través de pipas y estaremos viendo, tú te vas a acordar de mí, incluso asaltos a pipas que transporten agua. De este tamaño es el problema en el que estamos metidos, mi querido Alejandro. Un escenario apocalíptico, lo dices bien, Armando. Tú, como entonces presidente municipal, identificabas ya ese problema. Es decir, este no es un tema que escape al entendimiento de los administradores de la vida pública en este hermoso valle. El problema tiene que ver, entonces, con la forma en donde se interpreta y se ejecutan las obras o se dejan de ejecutar aquellas que entonces no significan el descubrimiento entonces del hilo negro, Armando. Mira, es tan fácil como lo siguiente. En el 2006, cuando dejamos la administración, entregamos al órgano autónomo agua y saneamiento de Toluca como el mejor del país en su tipo. Hoy me parece que la quiebra de agua y saneamiento de Toluca, si no se le hace alguna buena ingeniería en sus finanzas y en su operación, está muy cerca. Creo que lo que ocurrió de 2006 a la fecha, en tan solo dos décadas, fue la depauperación, no solo junto con la frivolización de la política en nuestro municipio, más allá de ello, la depauperación de las finanzas públicas municipales y de los órganos que dan sustento a la vida pública de Toluca. Un tema altamente preocupante, sobre todo porque no es nuevo el discurso y esto se ha venido mencionando desde hace décadas, Armando Enríquez. El asunto es que como ciudadanos entonces poco se puede hacer más allá de exigir entonces a las autoridades competentes que se pongan a trabajar en la materia. Por supuesto, mira, habrá que reconstruir la forma de como tratamos al agua. Habrá de que entender que más allá de la franca estupidez de no desperdicie esa agua, el agua no se desperdicia, el agua es un ciclo vital que ha estado por millones de años en nuestro planeta. Cuando se dice que se desperdicia agua y se vierte al drenaje como aguas jabonosas o grises, como aguas negras o producto de los retretes en sus descargas, como aguas de cualquier tipo, se van al drenaje malamente en nuestro país, a muchos de nuestros ríos y esta es la vía para llegar al mar. en el mar todos estos sedimentos se van alojando hacia el fondo y viene un proceso de vaporización, un proceso de hervir del agua que se conoce como la formación de nubes y es cuando se forman estas y luego se vierten en el continente a partir de la lluvia. Es decir, es un ciclo. Pobres tontos los que establecen para el cuidado del agua el no desperdiciarlo. El agua no tiene desperdicio, el agua es cíclica. Lo que tenemos que hacer como seres humanos es construir la infraestructura hídrica que nos ayude a aprovechar este ciclo. Por eso yo hablo que a partir de ya una nueva cultura que le enseña a la población a un nuevo tratamiento del agua en paralelo con la construcción de estas obras de infraestructura. Mira, tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo. La ciudad de Las Vegas establecida en el punto céntrico del desierto más inhóspito de América del Norte, el Mojave, jamás se ha quejado de la falta de agua. Y vaya que las fuentes que tienen allá y el consumo de los hoteles en toda la ciudad pues establece cantidades monstruosas de consumo de agua potable. Así es. No se quejan ¿por qué? Porque tuvo alguien la visión en los años veintes, treintas y cuarentas cuando inició la construcción de esta ciudad de proveer con la infraestructura necesaria con lo que hoy es prácticamente innecesario cualquier tipo de medida para continuar con el suministro de agua en esta ciudad. Esta fue la propuesta a la que le aposté en aquella administración dos mil tres, dos mil seis. Hasta el día de hoy quienes me sucedieron al sentirse bastante más litos e iluminados que un servidor de todos ustedes nos han conducido en la parte que les corresponde a esta crisis hídrica que hoy estamos viviendo y padeciendo mi querido Alejandro. Te escriben en el siete veintidós seis, quince, doce, quince que se postule de nuevo para la presidencia municipal Armando. Mira, nada me daría más gusto que seguir sirviéndole a nuestros queridos toluqueños. Nada me daría más gusto que seguir al servicio de mis semejantes. El problema también se suscita en quienes determinan hoy la política. En mi partido ya no existen las condiciones para que me pudieran postular y a partir de ahí tú me conoces y sabes que jamás aceptaría ser postulado por ningún otro partido. Entonces, mis posibilidades prácticamente son nulas. Sin embargo, aquí sigo al servicio de quien así lo estime necesario para poder coadyuvar y poder colaborar en la resolución de esta y de las demás crisis que tenemos como problemática en nuestro municipio. Armando, qué gusto abordar esta temática sobre todo desde la experiencia que tuviste como presidente municipal en aquel entonces de la capital mexiquense con una obra que hoy en día evidentemente no solamente parece en esta magnitud la solución que tanto se está buscando sino que das luz sobre estas preguntas que a nivel ciudadano nos hacemos de manera recurrente más ahora cuando no tenemos agua a nivel de calle y a nivel de los hogares qué pasa con la administración pública no lo saben no lo entienden no tienen forma si el problema es que pues en mayor medida no es redituable no políticamente Armando muchas gracias por tu comentario solo para cerrar también construimos la obra más grande que jamás se ha construido en la historia de Toluca no lo ha hecho ningún otro exalcalde es más ni siquiera un exgobernador como son los puentes en la confluencia de primero de mayo e independencia con Alfredo del Mazo logramos reducir de 29 minutos en horas pico la espera en ambos semáforos a tan solo un minuto y medio lo que dura un cambio de semáforo construimos también el centro de semaforización inteligente hoy creo que más nos conviene que seamos presidentes municipales tontos como tu servidor y no los iluminados que sucedieron a mi encargo Armando siempre un gusto seguiremos hablando de ellos si tú lo permites mientras tanto muy buen fin de semana gracias por abrir la línea de comunicación sigo a tus órdenes mi querido Alejandro y a las órdenes de tu audiencia un abrazo a todos y que tengan el mejor fin de semana extraordinario fin de semana Armando Enrique